hola amigos de youtube en el vídeo de hoy vamos a ver un reciclado pero un reciclado de una partecita no más de un microondas que como ustedes saben tienen muchas partes útiles para distintos experimentos lo que vamos a hacer en este vídeo es utilizar el motor del giraplato del microondas como un generador estos motorcitos trabajan directamente con 220 voltios de corriente alterna y como ven tiene un muy leve movimiento que oscila entre las tres a cuatro o cinco vueltas como máximo por minuto como ustedes pueden ver se puede utilizar en el caso de en alguna parte decorativa con algún plato que tenga arriba y esto queda girando a muy poca velocidad y se puede usar como exhibidor también lo pueden utilizar para hacer como una bola de boliche que puede estar a veces alumbrada por un láser para poner en una habitación estos motores que aquí está entrando 220 voltios y produce estas vueltas cuando nosotros le hagamos girar manualmente esto también va a generar un voltaje de corriente continua pulsante muy similar a la alterna y lo vamos a comprobar ahora como ustedes pueden ver ahí está el cuadro que hace girar el plato y el motor se encuentra en la parte de abajo del microondas no es necesario desarmar casi nada solamente sacar en este caso sacar esta tapita en algunos modelos más viejos está al descubierto directamente el motor del giraplato es este y quitando estos dos tornillos que tiene aquí se puede extraer el motorcito acá tenemos un portalámpara lo vamos a conectar directamente al motorcito que ahora ya se va a transformar en un generador por el solo hecho de que lo hagamos girar a mano esta es una lámpara de led de 5 vatios y vamos a ver que cuando nosotros lo hacemos girar con la mano el led prende parpadeando porque aquí esto es un motor y cada vez que va cruzando su pequeño colector o sus imanes que van girando va generando energía si bien este esta lámpara trabaja con corriente alterna directamente y tiene sus rectificadores adentro al nosotros conectarlo aquí en donde es de corriente alterna y ponerle una corriente pulsante ocurre el fenómeno este del parpadeo mientras más rápido vamos menos se nota el parpadeo es decir lo hace más rápido pero cuánto es lo que realmente genera esto qué voltaje creen ustedes que está generando apenas logra encender esta lámpara aquí tenemos un par de led mejor dicho son como 50 o 60 led que son de estas luces que se utilizan en las motos en los cuatriciclos como faro delantero como como podemos ver lo tenemos colectado directamente acá a lo que sería a 12 voltios porque esto funciona con 12 voltios pero ustedes pueden observar que alumbra los leds y sin parpadear pero ahora porque puede ser que acá encendamos un foco de 220 acá uno de 12 y sin embargo no se quema uno no le afecta al otro para saber qué es lo que nos está generando vamos a conectarlo acá al multímetro y vamos a hacer girar esto para poder ver acá lo tengo en corriente alterna 700 voltios y vamos a ver que con este pequeño movimiento nosotros estamos llegando a 220 230 voltios pero si nosotros a esto lo dejamos dando vuelta en forma continua pero para trabajar más cómodo lo vamos a conectar aquí a esta pequeña tabla para que nos quede fijo y ahora lo vamos con este taladro a baterías vamos a hacerlo girar, van a ver ustedes cómo el voltaje va creciendo con la velocidad 400 voltios 700 voltios me está dando en este momento ahora aquí mismo le vamos a conectar la luz el motor es de son 3 vatios o 4 si le ponemos una luz como esta que es de 5 ya le absorbe todo el resto y el voltaje se va a caer pero vamos a ver a cuánto se cae conectaremos entonces la luz y el multímetro todos juntos como ven el voltaje ahora se cayó y queda en 68 voltios así que se cae debido al consumo que tiene la lámpara porque como le dije solo 3 o 4 vatios ahora vamos a colocarlo aquí en el de 12 voltios y vamos a ver realmente cuánto voltaje tenemos con los leds conectados y como pueden ver ustedes por más que le den no va a pasar de 8 voltios 7 u 8 voltios porque también le consume en este caso se ve que el consumo es menor porque alcanza a levantar a 60 voltios pero acá solo queda en 8 voltios y apenas si lo puede encender aquí tenemos una tira de un tubo leds que desarmé que le saqué la electrónica y estos tubos leds trabajan con aproximadamente 180 voltios y vamos a ver qué es lo que hace con este tubo leds vamos a colocarle aquí para hacerlo girar y vamos a ver qué voltaje nos acusa el multímetro como ven hay 180 voltios más o menos y por qué en un foco común de 220 voltios queda en 68 mientras que en el de 12 voltios queda en 8 y no se pasa de ahí lo que ocurre aquí en este caso es que el consumo que tienen estos 30 leds o 40 que hay le hacen caer un poco el voltaje y no lo dejan pasar de ahí entonces no alcanza a caerse mucho el voltaje bueno como habrán visto genera bastante voltaje especialmente cuando está en vacío pero no piensen ni siquiera por un momento que esto les va a servir para hacer funcionar un electrodoméstico alimentar una casa o cosas por el estilo el amperaje como habrán visto es bajísimo pero sirve para encender algún tipo de luz o a veces hacer experimentos con voltaje un tanto elevado pero sin mucho riesgo como habrán podido ver cuando encuentren algún microondas que a veces los tiran a la basura la gente recolectelón llévelo a su casa que algo bueno le van a sacar en estos casos estos motorcitos son bastante buenos para varias aplicaciones como mencioné a un principio si este vídeo te gustó no te olvides de suscribirte darle like y compartir para que podamos llegar a más gente amigos será hasta que nos veamos